¡Muy buenas amigos y amigas! Sí, bienvenidos de nuevo al Destiny 2, si ya habéis visto, vamos de raid, vamos a la raid, Leviatán, espero que estéis muy bien y vuelvo a hacer una pausa, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno, ¿no? Esto es como una presentación, ¿no? Un jugador que nos hacen de la raid, oh, legionarios, colosso, leatista, ¿esto qué es? ¿Se van a pegar contra mí? ¿Queréis pegarlos contra el Tito? A ver, yo voy a pasar por el lado, a ver qué pasa. ¡Oh! ¡No me pegan! ¡Qué guapa la presentación de la raid, familia! ¿Qué pasa? Hola, chicos. ¿Todo bien? ¡Pum! ¡Toda la boca! ¡Madre mía, si tienen vida! ¡Se han enfadado! ¡Se han enfadado! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se han enfadado los chavales! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero si están ahí tan tranquilos y bonicos! ¿Por qué la he tenido que liar, familia? ¿Por qué la he tenido que liar? ¡Vamos, va! ¡A saco! ¡Mira cómo caen! ¡Mira cómo caen! ¡Mira cómo caen! ¡Mira cómo caen al Tito! ¡Mira cómo caen al Tito! ¡Mira cómo caen al Tito! ¡Mira cómo caen! ¡Mira cómo caen! ¡No son malos! ¡Pues ahora hay que matarlos, leche! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y vosotros qué? ¿Os veis para atrás ahora, eh? ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis unas armas tan lejos, no? ¿Que vuestras armas no son tan buenas como las mías, eh? Todos muertos. ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Tienen vida, eh. Se creen que no puedo con ellos, eh. Aunque me falte equipo, eh. No, no. Se que apodas, eh. ¡Pum, pum, pum! Parecía que no nos pegaban si no les hacíamos nada. Pero bueno, el Tito no se puede... ¡Oh! Si me da... Tengo muy bien de munición morada. ¡Tuf! Nada, esta munición hay que acercarse más. ¿Eh? ¿Esto es un cofre? No, no es un cofre, vale. Tengo munición morada aquí para parar un carro. Vale, munición morada. ¡Oh! Y mira lo que me han dado. Anda, que no hay que matarlos, ¿sabes? Un enagrama leyenda. ¡No, que va, no hay que matarlos, Tito! ¡Hola! ¡Tufa! 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 Digno, digno adversario. Me ha gustado. Me ha gustado. Recordad que esto es para más level, eh. O sea que... Aún nos falta equipo, pero bueno. Había que probarla. Vamos para arriba, para la pirámide. ¡Qué chulo! A ver... Calutus te invita a relajarte en los estanques imperiales. ¡Oh, qué bonito, Calutus! ¡Oh! ¡Oh, qué guapo, ¿no? ¡Uh! ¡A volar! ¡Oh, mirad qué guapo! ¿Qué, pero qué es esto? ¿Habéis visto qué guapo? Que era como un dios ahí. Era como el Gault. Era un dios del rollo Gault. Sí, 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 sí. Voy a subir para arriba. Que pago vuelo. Eh, pero ¿por qué no he subido? ¿Pero esto qué caca es? Hop, 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 hop. Ya voy para afuera. Vamos a ver al dios Gault, va. Vamos a ver al dios Gault ese. Madre mía, si se incurra el escenario aquí... ¡Oh, oh, oh! Cuidadín, eh. Cuidadín, eh. Miradlo, ahí está. Toma, tiro en la cabeza. Muerto, ya me pasó la raíz. Gracias, hasta luego. Darme el loot. ¿Dónde está? Aquí, lo recojo. Vale, muchas gracias. ¡Oh, os veis! Me cago en la leche, familia. Estos van a ser un poco más complicados. Vale. Pero no por eso quiere decir que no lo vayamos a intentar. ¡No, que va! ¡Uah, misiles guiados! ¡Misiles guiados! ¿Qué hago? Vale, uno menos. Vale, vale. Dispara, dispara. ¿Que no? El tito aquí, anda, que no. A por todos, chavos. ¡Me cago en la leche! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cuidado, ¿eh? Esto es serio, ¿eh? Hay que ir con cuidado. ¡Ole! ¡Otro menos! ¡Eh, eh! ¡Misiles, misiles! ¡Madre mía! ¡Los misiles como te pillan una vez te revientan el ojete! Pero que te ca... Esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo que me gusta a mí. O sea, yo no sé si esta entrada es normal, pero es que me encanta. O sea, yo ya me he enamorado. Y voy a usar la supercarga y lo voy a usar todo, por supuesto. ¡Ja, mira! ¡Uy! ¡Hola! Que ya quedáis menos, ¿no? Pues mirad lo que... ¡Pum! ¡Pero si parecen confetis! ¡Pero miradlo! ¡Parecen fuegos artificiales, macho! ¡Madre mía! ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Qué guapo! Vale, hay que asomarse. Vale, que disparen los cohetes. Vale, ahí van. Ahí van los cohetes. Nos escondemos. Vale. Los esquivamos así un poco. Ahora han disparado todos ya los cohetes. ¡No, no, no, no! ¡Han disparado todos los cohetes! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Vale, ahora recargamos un poco de vida, que no se diga. Y entramos a pincho, familia. A pincho. Pero ¿de qué va esto, tío? Vale, vale. Y es la entrada de la raid aún, ¿eh? O sea, imaginaos. Igual necesitamos farmear un poco más de equipo. ¡Toma! Sí, sí, dispara misiles. Dispara el que vemos cuando aquí... Mira, me agacho aquí. ¡Piu-piu-piu-piu! Nos esquivo casi todo. Vale, estáis más chungos ya que la leche. ¡Truaaaaa! ¡Uh! ¡Sorpresa! Sigo aquí. ¡Truaaaaa! 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 ¡Ooooh! ¡Opa! Recarga, recarga, vida. ¡Truaaaaa! ¡Truaaaaa! ¡Otro menos! ¡Truaaaaa! ¡Otro menos! ¿Qué pasa? Ya me dan igual tus misiles, chaval. Solo quedas tú, creo. Eso sí, con toda tu vida. Bien hermosa. Ah, no. Y tu colega también ahí al fondo. Los últimos. Vale. Ahora voy a por vosotros, tranquilo. ¡Hola! Sí, 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 sí. ¿Qué tenéis? ¿Tiráis los pedicos estos? Sí, sí. Mucho miedo. Me ralentizáis. Pero mirad lo que os va. ¡Pum, pum! Mirad, mirad. Daño. 700, 1800, 900, 900. 900. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Uuuh! Te esquivo la bola. Ahora me pongo todo chulo y me quedo aquí en medio. Y os disparo por el lado y os enseño un truquito. ¡Mirad qué truquito! Que puedo... Pum, 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 pum. Puedo disparar por el lado. Pero claro, si te mandan explosiones, tened cuidado porque las explosiones tienen un área. Y el área de efecto es el área de efecto. ¡No, que me caigo pago haciendo el subnormal! Me ha encantado. La entrada ya de la raid ya ha merecido la pena. Yo solo con la entrada de la raid me conformo. Ya está, hasta luego. ¿Vale? ¡Misiles! ¡Oh, oh! No han servido para nada tus misiles. ¡Oh! ¡Oh! Que te has quedado ahí detrás disparando al... ¡Oh, la IA! ¡Qué lista es la IA! Vale, todo para mí. Vale, ya me he relajado. Gracias por abrirme la puerta. Vale. Muy guapo. Yo es que lo dejaría aquí ya, familia. Solo con la entrada a mí yo ya me lo he pasado. Pipa. Ya está. Que me den el loot. Y yo ya feliz. ¿Vale? Supongo que esto nos lo harán hacer solo la primera vez que entramos. Por eso no nos atacan. A no ser que atacamos nosotros. ¿No? ¿O qué? Es que quieren que haga yo la raid solo. Vale, ahora seguimos. Sí, esto es la raid. Pues guay. Vale, me la enseñan. Vale, aquí hay un símbolo de un sol. ¿Pero qué me tengo que hacer? ¿Yo la raid solo? ¿En serio? ¿Esto qué es un bug o qué? ¿Esto qué es un bug? Eh, que yo me lo hago, eh. Que yo me lo hago, eh. Vale. ¿Habéis visto el sol? ¿No? Ese símbolo lo tenemos que... ¿Veis? Ahora ha salido una... Una escena zica, ¿no? Eh, eh, eh. Tranquilos, tranquilos. Me cago en la leche. Uuuh. ¿Para qué atrás? Me cago en esto. ¿Lo puedo robar o algo, no? Vale. Que aún no tengo mi escudo, tío. Que no vengas a por mí. Que no tengo mi escudo aún. Escóndete, chaval. Uf. Uniéndose a aliados. No, no. Que uniéndose a aliados. No, no quiero aliados. Muy bien. Si salgo por ahí, ¿veis que me pone uniéndose a aliados? Amigo. Que esto es una raíta abierta. Madre mía. Esto es una raíta abierta, familia. Nos la estábamos haciendo nosotros solos. Y nos han metido en una partida abierta. Y los aliados están más adelante, ¿no? ¿Qué coño? Sigo aquí solo. ¡Ah! Que me alejaba mucho. Como que me salgo de la zona. Ah, vale. Eso es que me salgo de la zona. Vale. Símbolos. Dios sol. Muy bien. ¿Y qué pasa? Madre mía. ¡Qué bug! Vale. Ha salido un... 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 Un porskospeed. Un porskospeed ha salido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tengo que ver algo más? ¿Algo más? ¿O me voy? Me voy. ¡Eh! Ha salido ahora un león. Ha salido un león. Lo he visto. Madre mía. Madre mía. Relajaros, chavales. Madre mía Madre mía Si me han tirado granada, ¿sabes? Sí, sí, que entiendo que esto es para seis personas ¿Vale? Lo entiendo ¿Y? O sea, a mí si me dejan hacerlo solo, yo soy feliz Toma, granada, sorpresa Por acercarte a mí, chaval Yo voy ganando experiencia aquí Yo me lo paso solo De lujo, ¿eh? ¿Para practicar la raid? Madre mía, me encanta que me dejen Vale, ya tengo el escudo Vale, si salgo por aquí Me teletransporta y me fastidia O sea, que no hay que salir, ¿vale? Súper carga lista Perfecto, eso es lo que quería ver Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hago con esos símbolos? ¡Sorpresa! ¡No dejéis nunca Altito en el aire! ¡Sorpresa! ¡Tua! ¡Tua! ¡Vete, vete, vete! ¡Qué mala leche tiene esta gente! Recupera la vida, recupera... Bueno, avancemos Que ya sabéis que en estas instancias Pueden salir ahí todos los bichos que queramos Ahí hay un enemigo, lo veo Está transparente Ahí hay algo transparente Vale, ¿qué pasa? Una espada ¿Qué es esto? Vale, este símbolo no es No sé ¿De qué va esto? ¿Por qué estoy solo aquí? Es que no entiendo nada Porque me dejan hacer la instancia solo Esto es una pasada ¿Qué pasa? ¿Que he muerto alguien? Hay sangre, se le ha caído el zumo o algo A ver, sacamos el tabulador ¿Qué nos dice? Kalthus te invita a disfrutar de los estanques Estoy disfrutando un puñado Estoy disfrutando un puñado De los estanques Dividiendo la raid Me lo estoy pasando pipa Aquí a todos estos tipez Pesados con las granadas Mira, yo también tengo granadas Mira, una por ahí Me cago en la leche Ahora que me los había cargado a todos Comieron la leche Uh, mira, otro volando Otro volando por ahí Ah, reaparezco y ya está Perfecto Buah, qué cheto es esto, ¿no? Vale, perfecto Me van dando munición Me van dando experiencia O sea, este es el mejor sitio Para farmear De la historia, ¿no? Ay, que ya no me quedan granadas Perdón, perdón, perdón Que me he hecho el chulo Me he hecho el chulo Quería tiraros una granada Y ya no tengo ¿Qué pasa? ¿Vienes a por mí? Pues yo también te meto, eh No tengo granadas Tengo el cuyo Tengo el cuyo Para aquí abajo Muy bien Y saben más por aquí Muy bien, está bien Está divertido Hola What the fuck Vale, aquí hay otro símbolo Ah, mira, el de las tenazas estaba El de las tenazas estaba el símbolo ¿Y qué pasa? No entiendo nada Madre mía Madre mía Uuuu ¡Qué locura! Ah, y reaparezco aquí Ya está Que cheto Bueno, a ver Vamos a ver los símbolos esos otra vez Que me queda claro Que los tenemos que mirar Y luego en cada puerta Hay un símbolo Se ha quedado el símbolo Del colibrí este El símbolo del gato pardo ese Muy bien Pues vamos a buscar El símbolo del gato pardo Dejarme buscar El símbolo del gato pardo Vale, hay una bandera Que pone que es la copa, ¿no? Ok, no tendrá nada que ver Hay otra bandera Que es el gato pardo El gato pardo es este Esa es la puerta Esa es mi puerta Esta es mi puerta El gato pardo Se van a cagar Me acabo de cargar a 27 juntos, ¿eh? Con la granada esa Mirad, todo ese lado que estaba vivo Ya no está vivo Recupera vida Mamón Recupera más vida Ahí estamos Gracias A ver ¿Y quién hay que matar? ¿A todos los que hayan aquí O qué pasa? Vale Ya no se nos ha enterado Que la puerta Es la del gato pardo Y que hay una puerta Para cada eso Está muy fácil, ¿no? Vale Sigue el gato pardo Perfecto Malditos escuderos Madre mía Madre mía Claro, si es para 6 personas ¿Sabes? Sí, sí, sí Es que yo me voy al gato pardo Algo tengo que hacer en el gato pardo O sea que Madre mía Madre mía El gato pardo está esperándome El comité de bienvenida A tope Una granada Otra granada Aguanta, aguanta Va, recupera vida Capullo Otra granada Me voy de aquí Madre mía Madre mía ¿Pero que están locos Esta gente? Que sí, que sí Que yo sé que es para level 270 Que no llego Y para Más gente Y Lo que me faltan Son armas buenas, tío Esto es una caca de armas Las que llevo O sea que la puedo hacer solo Esta instancia yo Todo chulo, ¿no? Vale Voy a recuperar aquí vida ¿Qué hagas tú? Se va a cagar ¿Qué pasa, chaval? Has tenido suerte Que esta arma es una mierda A ver, nadie por detrás Perfecto Supercarga lista Ya ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ha salido un jefe! ¡Sí que hay que hacer esto! ¡Sí que había que hacer eso! ¡Somos los cracks! Pero que esto es para mucha gente Y nosotros estamos aquí dándolo todo, eh He fallado la granada ¿Cómo he podido fallar la granada, tío? ¿Cómo he podido fallar la granada, tío? Ya estaba muerto el jefe, tío Has comido ¡Cacho, eh, chaval! Has comido, eh Pues aún tengo mucho que darte, eh Sí, sí, tú sabes lo que se llama jugar con él Con él Mira, yo le puedo dar y a mí no ¡Oh, chaval! Esto se llama encontrar el sitio ¿Vale? Que tú no tienes ¿Vale? A ver, si te disparo más a la derecha Te doy en la cabeza Ahí, ahí te doy en la cabeza Ahí es tu cabeza Perfecto Eso es lo que os quería explicar antes Con el escudo Que hay un trozo que vosotros podéis disparar Y ellos si no usan explosiones No os pueden dar ¿Vale? Ese es el juego Yo no estoy haciendo nada que... ¿Veis? Me está dando por las explosiones Es la suerte que tiene Ahora recupero la vida Y le hago granada en toda la boca Vale, y me vuelvo a equivocar ¡Ostras, Tito! ¡Qué malo estás hecho hoy! Hoy no es tu día tampoco A veces el Tito tiene estos días especiales ¿Vale? Vale, ahora recupero energía No hay nadie detrás Me cago en Recupero energía Que ya lo tengo muerto Recupera vida No te la juegues Te oigo, chaval Oigo tus pasos, tío ¿Qué es eso? ¿Qué? No me quedan malas, chavales Esa es la suerte que tienes Ya está, ya Te puedo tener el truco Ya te puedo tener el truco Truco, 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 trato Truco, 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 trato Tengo todo el truco del juego Y me estoy haciendo la raíz yo solo aquí Y me falta equipo Porque solo soy 265 Y mínimo requiere 270 Toma, toma Tiro Espero que no entre nadie en mi parte Y me lo estoy pasando súper bien Me estoy quedando sin balas Es lo único que me preocupa Pero me da igual Porque vas a morir La de 3, 2, 1 Recargo Te meto en todo el zinc No, no, no Casi me matan Mirar Mirar como es lo que yo decía Y ahora pum Está abierta la puerta Y puedo coger la reliquia Y con la reliquia No tengo ni idea ¿Qué hago con la reliquia? ¿Qué hago con la reliquia? Pues me meto por aquí ¿Qué leches? Así abro la puerta ¿No? No puedo pegar con la reliquia Ni nada Bueno, pues tengo una reliquia ¿Vale? Siempre he querido tener una Tengo una reliquia Y ahora no sé qué hacer Voy a ver aquí Si lo llevo Y no ¡Ah! Ya lo entiendo Hay que ponerla aquí A los lados De la que nos ha dicho antes ¿No? O allí Claro, hay que ponerla allí Al principio Tito Donde te ha dicho Que pongas esa La de cada una Vas haciendo las puertas Y vas y la pones Tito Ya lo he comprendido Pues ya sabemos Qué hacer en la instancia Uy Y si cambio así de arma La tiro Por ahí Como Hola Sí, perdón Voy a poner una reliquia Sí, sí, sí Dispararme Sí, es el truquito del Tito Va bajando y va subiendo Y le meten una caña Que flipa Si se esconde aquí ¡Me cago en la leche! Todo lo que viene A por mí Recupera vida Recupera vida Ya está Ya tienes vida Corre, corre Baja, baja, baja Tenéis que ir cambiando De esto De ubicación Bajar y subir Bajar y subir ¿Vale? Para que los disparos Nunca estén en el mismo sitio Recupera vida Recupera vida Recupera vida Muy bien, muy bien Ponla, ponla, ponla ¡Toma! Le he puesto como un crack Y he muerto Pero le he puesto ¡Familia! Ya entiendo la instancia Y es de ello Que nadie me lo explique Ni nada Y me lo estoy haciendo Yo solito Que como Con equipo 265 Esto es una pasada No os miento, eh Mira el equipo 265, eh Y requieren 270 ¡270! Para esto En 270 me la hago yo solito Chaval, a ver ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? ¿La del otro lado? Voy Ahora nos piden La del otro lado ¿Qué son? Nos podría haber pedido la copa Pero nos ha pedido La tachuela esa ¿Vale? Pues vale Bueno, este tío Que eso es un especial ¡Qué guapo! Ahora voy a por ti Chaval, no te preocupes Que no te vas a librar No te preocupes Que no te vas a librar Ah, mira Y aquí si nos pide otra vez esta Vuelve a estar el palo Para poder volver a hacerlo ¿No? Por si nos pide dos Dos rachulas de las otras ¿Vale? Ahora hay que... ¿Veis? Ya están ahí todos esperando, eh Granada Que le tiro La primera Los destroza casi todos La segunda Los mata a todos ¿Vale? Menos a este que me ha quedado aquí ¿Vale? ¿Habéis visto, no? El tío Qué brutal Y este Este me mata Porque es un cabrón Perdón Un capullo ¿Vale? Recuperar vida Recuperar vida Os he dicho que me encanta este juego Y podéis hacer la raid aquí Intentarla yo solico Esto es una pasada A ver Que esto está hecho adrede Para una persona ¿Entendéis? Lo que pasa es que está hecho Para al menos equipo 270 Será para que te lo expliquen La primera vez O algo Porque esto para 7 Esto para 7 Si el tío se lo hace aquí Con poco de esfuerzo Pero se lo hace O sea que esto será como La primera vez que entras Te lo explican Cómo hacer la instancia Todo lo que va a ocurrir ¿Vale? Digo yo, eh Digo yo Igual Luego me decís Pero no, tío Que te la estás haciendo tú solito Y yo, vale Pues Perfectito ¿Vale? Y encima con equipo 265 Tío Que estás todo Estás ahí Que lo rompen, tío Me gusta más este Que su amigo Oh, supercarga Supercarga Voy a visitar un amigo Que tengo por aquí Que se llama Don Piolín Hola, Don Piolín Don Piolín Piolín Me he pasado Me he pasado Me he pasado ¿Vale? Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado Pero casi lo reviento ¿Lo habéis visto la vida? Por favor Que casi me lo reviento Yo solo, tío Oh, qué asco ¿Puedo sacar el esto? Dime que puedo sacar el esto Y soy No, no lo puedo sacar He hecho el subnormal Va, por favor Que tenga la misma vida Y veis como lo he reventado Por favor, por favor Por favor Que tenga la misma vida Yo creo que se ha curado aún un poco Pero le he quitado la mitad de la vida, chavales Y chavales Toma Eso le va a destrozar Mirad cómo le baja la vida Mirad Mirad cómo le baja Mirad, eh Fijaros, eh Fijaros, eh Mirad cómo le ha bajado la vida Es que el tito se ha buscado La mejor configuración de granadas Eléctricas Y encima puede llevar dos Eso es lo mejor Ya veréis Es lo mejor Puedo llevar dos Dentro de un momento Tengo otra ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Que te has dejado ciego Por atravesar mi escudo, eh Pues no lo atravieses la próxima Mirad Ya tengo otra granada ¿Veis? Y se la tiro Y mirad Me voy a quedar aquí A ver cómo muere Mirad, mirad Mirad Raíz De siete ¡Ay! Que no has muerto Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma Muerto, familia ¿Y qué pasa al morir? Que puedo coger su cofre este ¡Ostras, me encanta! La raid O sea O sea Madre mía Madre mía Me alegro de haber hecho una pausa En la aventura ¿Vale? Igual tardamos en ver la campaña entera Porque claro Se avanza muy rápido en este juego ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Frenate, frenate! ¡Uf! 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 ¡Menos mal, eh! ¡Como sabe el tito del juego, eh! Recuperar vida y todo, eh ¡Qué supervivencia, tío! En el tito, eh ¡Ehhh! Porque le encantan las raids Ha nacido en las raids el tito Y ahora ¡Os la pongo en toda la boca! ¡Gilipollos! ¡Gilipollos! ¡Os la he puesto en toda la boca! ¡Oh! ¿Y esa música? ¡Oh! Esa música es que lo he triunfado, ¿no? Esa música es que lo he triunfado ¿O qué pasa? Esa música es que lo he triunfado ¿O qué pasa? He puesto las dos reliquias Yo solo Toma ¿Qué pasa? ¿Ya puedo entrar aquí? ¡Una mierda! ¡Eh! ¡Se me ha quitado la otra reliquia! Igual hay tiempo ¿Vale? Igual el problema es que hay tiempo Vale ¡Oh! ¡Un jefe! ¡Hay un jefe! Vale, vale El problema debe ser ese, familia Que hay tiempo ¿Vale? ¡No! ¡Dejarme pegarme! Así puedo huir, ¿entendéis? Por eso lo he puesto Vale Lo suyo es que hay tiempo, ¿no? Por eso tengo que volver a hacer eso Y por eso cuando he pasado Vale Por eso no lo puedo hacer solo, ¿no? ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Tío! Ya me he deprimido Ya no quiero luchar contra vosotros ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Claro! No me dejan hacerlo porque tendría que Lo puedo hacer Lo puedo hacer Realmente lo puedo hacer Puedo dejar a los dos jefes casi muertos Matar a uno Coger el palo Sí, sí, sí Lo puedo hacer 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 Se puede hacer Se puede hacer Y si hubiera sabido Cómo se hace Lo hubiera hecho desde el principio Y me hubiera ahorrado Matar a los dos jefes ¿Vale? ¡Uf! Casi Me creía que me había ido Al cabo de botón Y había usado el especial Sí, sí Dispara, dispara Que yo me curo aquí ¡Oh! Una granada Que no puedes atravesar mi escudo Que te hace daño, tonto Lo mismo le ha pasado a tu jefe ¡Ah, hombre! Ya estás aquí Vale, ya está aquí el jefe ¿Vale? Vale Ya está aquí el jefe Perfecto Recuperemos vida ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! Que era aquí detrás ¡Oh, oh, oh! Casi, casi ¡Oh, familia! Me encanta Hacer la rey yo solo Me encanta Abrir eso Lo puedo, lo puedo Puedo abrirlo, puedo abrirlo ¡Oh! Me la ha tirado en toda la boca ¡Qué asco de tío! ¡Oh! Como he ido tus granadas, tío Cuidado que me dan por detrás Me dan por detrás No me puedo asomar mucho Si me hacéis sacar el revolver Es malo para vosotros No digo más ¿Vale? Vale, sigamos A ver, el jefe ¿Dónde está el jefe? ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa, jefe? Vale Ahora se trata de quitarle La máxima vida posible Y dejarlo ahí Todo fastidiado Con el truco Que os ha enseñado el tío Vale Vamos a intentarlo ya Si no Me parece Ya Que ha quedado bastante claro Como entrar En la primera sala ¿No? Tenemos que Que matar los jefes De las puertas que nos diga Coger la vara Matarlos más o menos a la vez Para que los dos vayan Como sois seis playas Lo haréis de sobra ¿Vale? Y entonces ir Y poner las varas Y ya está No tiene más Vale Yo lo único que puedo tener Un problema de munición Toma, jefe Que me han dejado Un paquete para ti Chaval ¿Vale? Pero si se lo he pegado A él ¿Cómo ha podido Quitarse de mi Hay que aprovechar El esto Cuando los escenarios Son tan Tan abiertos Y tal Hay que aprovechar Todos los truquillos Que me cubra La planta Que me cubra todo eso Además mola Porque no viene La gente de arriba No viene a buscarme aquí O sea que Y la planta esta Me lo cubre todo O sea que Esto es una pasada Jefe Que me han dicho Que lo tienes chungo Que no es por nada Cuidado, cuidado Que me lo cargo Vale Ahora Cojo Esta munición De aquí Jefe Ahora vengo ¿Vale? Que tengo que matar A esta otra vez también A estos Ah, pero estos No salen ¿No? Hasta que yo no ponga El otro ¿O qué? Claro Claro Ese es el truco O sea que Tiene que haber una partida Ahí abajo Preparada ¿Vale? De tres tíos Si yo solo he podido hacerlo Vamos, tres tíos Se lo hacen con el saco Y cuando uno pone el de arriba Rápidamente Pam, pam, pam Como veis No hace falta limpiar Ni nada Porque yo solo he podido Y poner el palo Yo solo Chaval Que te tengo que matar ¿Vale? Que lo siento ¿Vale? Lo siento tío Eso sí ¿Vale? Ahora a ver Ahora quiero ver una cosa ¿Se abre este? No, no se abre este Que sí, que sí Que a Drede lo tengo que hacer De la otra manera Ya lo han hecho a Drede Para que sea así ¿Vale? Para que yo coja el palo ahora Y tenga que poner Nada más lo ponga Tenga que ir rápido Ahí abajo Matarlos a todos Matar al jefe ¿Vale? Eso es un poco más complicado Para eso necesito Al menos uno más en la party ¡Uno más! ¿Vale? Uno más Está claro que para luego Hacer la raid Necesitaré más seguro ¿Eh? Pero me encanta Poder hacer el principio Nosotros solos ¿De qué van? ¿Que se que somos pacos? ¿Eh? ¿Que se que no se Que hemos nacido ya? Mira, mira Ahora lo ponemos aquí Y directamente Ni nos paramos ¿Vale? Directamente nos piramos Nos piramos Nos piramos Pum, pum, pum Ir cambiando siempre de posición O sea, si estáis en el suelo Saltar para que os disparan en el suelo ¿Vale? Así Tenéis que ir cayendo y bajando Cayendo y bajando Para esquivar todas las balas Ese es el truco más bueno Para esquivar las balas En este juego del mundo Vale, ya están todos ahí ¿Vale? Perfecto Perfecto Que salga vuestro jefe Por favor Necesito Ver A vuestro Jefe ¿Vale? No, no, no Me matará un No, me matará por cambiar de arma Porque claro Me quería gastar ese arma ¿Vale? Se la guardo para el jefe Uy, que te ha caído la granada De abajo tuyo Muerto, va Ya está tu jefe ahí Ya está tu jefe ahí Corre Granadas Una Dos Granadas Vale Dos granadas Que te has comido Va Ahí estamos Tengo que cubrirme Tengo que cubrirme Tengo que cubrirme Que me cuesta menos regenerar vida Que volver hasta aquí Oh, que pena Que me voy a quedar sin munición De la buena Si hubiera otro tío Conmigo aquí Nos lo fundíamos Pero vamos Vale, ya está Hay que cambiar de táctica Oh, oh, oh Mala táctica Mala táctica Mala táctica Aquí, aquí Sí, sí Dame, dame Dame, dame Dame, dame Muy bien Muy bien Toma Me cago en la leche No me vas a perder tiempo Tío Es que estabas Va, dame la granada ya Granada, granada, granada Granada, granada Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma En toda la boca En toda la boca Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Pilla, Tito Pilla, pilla Corre, Tito Corre, corre, corre Tito Corre, corre, corre 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 Ay, habrá devuelto Ya lo habrán devuelto Ya lo habrán devuelto Seguro Ya lo habrán devuelto Oh, qué pena, familia Oh, guiros de mí Calaos, gilipollos Que el Tito tiene sin prisa Que lo moto Que lo pongo No, ya me lo han quitado, tío Ya lo han quitado otra vez, tío Me faltó otra vez este Filos de Filos de su sangre Bueno, pero ya está claro, ¿no? Cómo se hace No, ¿qué pasa? Ya está claro, familia Esto ha sido Primer acercamiento A la Raid de 6 En solitario Y cómo hacer el principio Simplemente tenéis que poner Los dos palitroques ¿Vale? Sin ninguna complicación Que un tío casi se lo puede hacer solo Tenéis un tiempo ¿Vale? Para hacerlo ¿Veis? Está aquí aún Vamos a ver si aguantamos El tiempo suficiente Aquí en la esquina ¿Vale? Para ver si se va Vamos a ver Tarda un ratito Ah, mira Ya se ha ido Ya se ha ido ¿Habéis visto? He aguantado lo suficiente Ya se ha ido el palo Ah Vale Es... Yo creo que será Menos de un minuto Unos 30 segundos O un minuto ¿Vale? El tiempo que hay para poner el otro palo O sea, en principio no habría problema ¿Vale? No habría problema Simplemente O sea Muy fácil, ¿eh? El que tenga más movilidad Que sepa huir de los enemigos Como he hecho yo Moverse por toda esta sala Aunque esté rodeada de enemigos Que me da igual que esté lleno de enemigos Que os esquivo ¿Vale? Matáis primero al boss este Pim, pam, pam Mientras ¿Vale? Matáis este boss Mientras Los otros bajan aquí Y se preparan para matar a todos los bichos El otro va Avisa Pongo el palo Pongo el palo Lo matan a todos Matan al boss Cogen el palo Pillan el palo Van allí, lo ponen Y ya está Abren la puerta Y a seguir la instancia Familia, espero que os haya gustado Me ha encantado Si es así, suscribiros Dale a like Nos vemos en el próximo Con más emoción Y más acción